Hola, muy buenas, soy Jorge Cano y hoy os traemos en banda a un gameplay comentado de Assassin's Creed Origins, la nueva entrega de la saga que se pondrá a la venta este veintisiete de octubre en PlayStation cuatro, Xbox One, y PC. Tras dos años de descanso, esta saga de aventuras de acción en mundo abierto vuelve con fuerzas renovadas, trae consigo un sistema de combate completamente nuevo, un montón de elementos de juego de rol, y además esta nueva ambientación en el antiguo Egipto, que como veréis a lo largo del vídeo, es tremendamente atractiva. Ya hemos podido jugarlo aproximadamente unas cuatro horas en la versión de Xbox One X, y os vamos a contar qué nos ha parecido, y aunque me ha quedado el vídeo un poquito largo, creo que merece la pena porque hay muchas cosas que mostrar y que contar. Todo lo que vais a ver a lo largo del vídeo es capturado directamente de la versión de Xbox One X, la nueva consola de Microsoft que se pondrá a la venta el siete de noviembre, aunque este juego saldrá unos días antes, y capturado también a mil ochenta P, hay que dejarlo claro, no pudimos jugar a cuatro K, sino lo que vais a ver en el vídeo es como si jugaras a mil ochenta P. Esta Assassin's Creed visualmente es una auténtica pasada, como estáis viendo, los escenarios, la dirección de arte, la iluminación, es una maravilla como se ve este antiguo Egipto que han recreado, que es algo que nunca ha fallado en la serie, siempre Ubisoft hace mundos abiertos realmente bellos, y en esta ocasión, pues bueno, aprovechando la potencia de Xbox One X, y también espero que que en PlayStation 4 y la antigua Xbox One también se vea muy bien, pues bueno, tenemos aquí un juego que que visualmente pues es un auténtico espectáculo. Hay detallitos por ahí que vais a ver también, como pueden ser las animaciones, o cómo se comportan los personajes o los animales, que quizás podría haberse hecho un poquito mejor, pero lo que son los escenarios y la la ambientación, la iluminación y demás, pues me parece prácticamente inmejorable. Aquí estábamos dando nuestros primeros pasos por el juego, así que si nos veis manquear un poco, tampoco os asustéis, y bueno, nos encontramos con este señor, hablamos con él, y nos encarga una misión secundaria, de las muchas que habrá en el juego. En esta en concreto tenemos que recoger unos cadáveres y llevarlos hasta hasta un carro, que era solamente una parte de de la misión secundaria, la la esta misión estaba dividida en varios objetivos, y en lo que hemos notado es el nuevo sistema de misiones secundarias en esta Assassin's Creed, nos ha recordado muchísimo muchísimo al de un gran RPG, y vamos a citar evidentemente a The Witcher 3, que es uno de los mejores juegos de rol de los últimos años, y el sistema de misiones nos ha recordado mucho. Podemos activar un montón de secundarias a la vez, estas tienen diferentes objetivos, tenemos un listado que bueno, que nos permite seguirlas con comodidad, y que no nos perdamos, y bueno, pues eso, tienen diferentes objetivos, en alguna nos nos intenta contar una pequeña historia, y se puede decir que que hay unas misiones secundarias mucho más elaboradas que en anteriores de hecho, en esta preview básicamente nos dedicamos a eso, a a realizar misiones secundarias, a subir de nivel el personaje, y bueno, y a explorar un poco el mundo abierto. Aquí veis como nos estamos pegando con los hipopótamos, porque esta es otra de las partes muy importantes de este Assassin's Creed, lo que es el protagonismo que tiene la fauna, hay muchísimos animales por el mapa, muchos de ellos salvajes, y que nos atacan, y es importante la interacción que tenemos con ellos, tanto para poder conseguir recursos como pieles y demás, como porque ya os digo que que a veces te atacan en mitad de una misión y demás, y hay que tener bastante cuidado. Hay momentos a lo largo del video como este, en el que no pretendo explicaros ninguna mecánica jugable, simplemente quiero que veáis los graficazos que tiene, porque bueno, pudimos explorar una muy pequeña porción del mapa de Egipto, parece que va a ser gigantesco, y bueno, solamente en esta sección había un montón de contenido. Aquí estáis viendo cómo podemos lanzar este águila al cielo, y esto nos sirve para explorar los entornos. Estáis viendo que por ejemplo nos está marcando un montón de pieles en el escenario, que eso quiere decir que son animales en los que podemos conseguir recursos, y aquí estamos viendo una base enemiga, en la que también si nos detenemos con esta esta habilidad especial del águila, podemos marcar a los enemigos poco a poco, ver el objetivo de la misión, incluso también ver la localización de algunos tesoros. Aquí por ejemplo, lo que hicimos desde el aire, puede descubrir que dentro de esta casa había un pequeño cofre con un objeto, y esto fue gracias al águila, así que esta este animal va a tener muchas funciones, y una de ellas va a ser explorar los entornos. Aquí estoy viendo el menú de equipamiento de armas que recuerda mucho por ese circulito que vamos moviendo, ese cursor, al de destiny, y bueno, pues estamos viendo que ahora esta es es mucho más rolero, como veis, las armas tienen un montón de estadísticas, podemos equipar hasta dos armas principales, dos tipos de arcos diferentes, ya sean arcos de caza, de larga distancia, arcos rápidos y cortos para el combate cuerpo a cuerpo, y bueno, hay un montón de de armas distintas y de herramientas que iremos consiguiendo a lo largo de la aventura, y que están marcadas y limitadas por el nivel, por ejemplo, si conseguimos una espada de de nivel quince, y nuestro personaje es de nivel doce, no vamos a poder equiparla, en eso en ese sentido también es muy juego de rol, aquí estamos viendo las clásicas atalayas que no pueden faltar en Assassin's Creed, y que bueno, Egipto, pues no es tan vertical como los escenarios de otras entregas de la serie, pero bueno, también se las han apañado para incluir sus sus atalayas. Como tanto le gusta a Ubisoft heredar mecánicas entre sus diferentes juegos, pues el sistema de mejora de de ampliar el inventario, poder llevar más flechas, poder llevar más dardos tranquilizantes, o por ejemplo, también aumentar la salud, la resistencia, se hace a través de conseguir pieles de animales, así que la caza es muy importante, tendremos que cazar todos los animales que veamos, para poder ir consiguiendo recursos, y ampliar de la capacidad del inventario. Aquí ya estamos en este campamento enemigo, que era el segundo objetivo de la misión secundaria, bueno, pues como siempre, podemos utilizar el sigilo para ocultarnos entre la hierba, para ir acabando con los objetivos poco a poco, sin que nos vean, y luego pues cuando nos descubren, pues nada, nos liamos a palos con este nuevo sistema de combate que tiene esa entrega, que es totalmente nuevo, y que ahora os iré explicando un poco, porque es bastante complejo y completo, y no tiene nada que ver con el que había en anteriores entregas. Además de dos arcos, podemos llevar equipados dos tipos de armas, cuerpo a cuerpo, ya sean espadas, mazas, y demás, y éstas se cambian impulsando la corceta derecha, de manera bastante cómoda, y bueno, el sistema de combate, nosotros tenemos como un botón para poder encarar a los enemigos y fijarlos, por así decirlo, y también para poder desplegar el escudo y así protegernos. Tenemos dos tipos de ataque, el ataque normal, y ataque fuerte, que se ejecutan con los gatillos, esto es muy por eso se le empezó a comprar al juego cuando se anunció, porque la disposición de los botones de ataque, pues evidentemente recuerda a la saga de y a todos sus imitadores, y bueno, luego ahí podemos hacer parries y contraataques, podemos cargar el ataque si dejamos apretado el botón de ataque durante un rato, ejecutamos un ataque bastante fuerte que rompe las defensas de los enemigos, luego también ahora veréis como podemos pulsando dos botones cuando una barra de especial está lleno, ejecutar un ataque especial muy potente, luego en definitiva, hay una serie de herramientas y de y opciones que no teníamos en los combates de antes en el script, aquí estamos viendo como hemos realizado este ataque especial, tenemos abajo una barra amarilla, que está cuando está rellena, podemos realizar este ataque especial, y se va consumiendo durante unos segundos, en los que somos mucho más fuertes y hacemos mucho más daño. Si os fijabais encima del enemigo, tenía su nivel de experiencia en cada enemigo que encaramos, este por ejemplo de nivel catorce, el anterior era el nivel quince, y nos lo ponía en rojo. Esto quiere decir que está por encima de nuestro nivel, el juego nos advierte, y un poco nos va guiando de los objetivos que podemos afrontar o no. También ocurre en las misiones, las misiones tienen un nivel de experiencia recomendado, si por ejemplo somos de nivel doce o trece, y vemos una una misión de nivel quince, tenemos que saber que nos va a costar mucho eh realizarla. Incluso a veces ya nos marca en rojo como diciendo que que va a ser prácticamente imposible. Pues lo mismo pasa con los enemigos. Podemos encontrar rivales que tienen un nivel muy por encima del nuestro, y ya os digo por experiencia que van a pegar una auténtica paliza, y que no conviene meterse en determinadas eh peleas hasta que no hayamos mejorado al personaje lo suficiente. Como digo, es un combate mucho más completo, con muchas más posibilidades, era algo que necesitaba la saga, porque estaba muy anticuado el anterior, muy automatizado, era muy tosco, y bueno, es algo que tenían que cambiar completamente, y se agradece este cambio, ahora tenemos un combate mucho más orgánico y dinámico, y bueno, y que permite más libertad a la hora de jugar, pero de momento todavía no me echo a él. Tengo que decir que a veces hay una tendencia a que se vuelva las situaciones caóticas, a que no ocurra lo que tú quieres, a que sea un poquito tosco, y tengo la sensación de que esto es un poco también por el hecho de que nos meten aquí a jugar eh mitad de la aventura, sin haber pasado por los tutoriales, sin haber eh asimilado las mecánicas poco a poco, paso a paso, y seguramente cuando empecemos el juego desde el principio, y nos vayan explicando todas las peculiaridades del combate, lo veamos de otra manera, y lo iremos asimilando, y se nos dará mejor. Pero tengo que admitir que en esta preview me costó un poquito hacerme con él, y todavía no me he sentido completamente a gusto con el sistema de combate, aunque como ya os digo, es un gran paso adelante en la serie, y bueno, hay multitud de armas para diferentes estilos de lucha, y bueno, creo que es algo que le va a sentar, le va a sentar muy bien a este juego, que por lo que he visto va a ser enorme, gigantesco. Eh estamos hablando de que estoy viendo aquí como si fuera una duración de un RPG de cincuenta, sesenta horas, aquí tenemos el árbol de habilidades, según vamos consiguiendo puntos de experiencia, ya sea haciendo misiones, eh descubriendo localizaciones, pues desbloqueamos puntos de habilidad, y bueno, tenemos aquí distintas ramas, una de guerrero, otra de de cazador, otra orientada más al al sigilo y demás, y bueno, hay un montón de habilidades distintas que podemos desbloquear, de movimientos, de acciones, y el sistema de progresión es algo de lo que más me ha gustado de todo lo que he podido ver eh hasta el momento del juego, creo que va a estar muy bien al hecho de ir subiendo de nivel a tu personaje y consiguiendo nuevas armas, armaduras, eh habilidades, siempre tienes una sensación de que puedes hacer algo más que no puedes hacer hace media hora o hace una hora, y creo que va a ser uno de los puntos fuertes del juego, como está, como está metida la progresión en lo que es el desarrollo del juego. Además de misiones principales y secundarias en el mundo abierto, pues hay todo tipo de coleccionables, podemos ir descubriendo mazmorras, campamentos enemigos, hay un montón de cosas por hacer, y en ese sentido recuerda mucho a Assassin's Creed cuatro, Black Flag, porque hay que recordar que es de los mismos creadores, tiene los dos mismos directores, y es algo que se nota en la manera en la que han concebido este mundo abierto, se nota que todos sus sistemas están conectados entre sí, eh merece la pena realizar actividades, explorar, cazar animales, porque todo tiene algún sentido, aquí estamos viendo como por ejemplo, para poder ampliar lo que es la capacidad de llevar flechas, pues tenemos que necesitamos un cierto número de pieles, aquí vamos a mejorar, por ejemplo, la salud, porque tenemos las pieles suficientes, para poder mejorar ese objeto, ese brazalete, que hace que aumente nuestra salud, así que, como comentaba antes, a ese estilo Far Cry, de tener que conseguir recursos cazando animales, pues tiene todo, tiene todo un sentido, y aquí estamos viendo, por ejemplo, una zona que hemos descubierto con cocodrilos, llegamos aquí, se está pegando un cocodrilo con una hiena, creo que es, luego están muy bien los animales, por la manera en la que interactúan entre sí, con otros habitantes, a veces llegas y están atacando unos hipopótamos a algún ciudadano y le tienes que que ayudar, y aquí vemos como eso, como cazando animales, conseguimos un montón de recursos, ya sean las propias pieles, incluso objetos especiales. Como estáis viendo también, el código de colores es muy a lo destiny, si un objeto es morado, quiere decir que es un gran objeto, que es un objeto de tipo leyenda, si no tiene ningún color, que no es tan bueno, y bueno, es como una parte muy rolera, eh, lo que es todo el equipamiento, los objetos que conseguimos, los recursos, y además por lo que he comprobado, la economía es importante, porque no sobra el dinero, podemos comprar armas y mejorarlas en los armeros en las ciudades, pero son unos precios a veces bastante elevados, así que conviene mucho explorar y y recoger un montón de recursos. La naturaleza es evidente que tiene un gran protagonismo en esta entrega, aunque bueno, también hay pequeñas aldeas, hay ciudades más grandes, en esta preview no pudimos visitar ninguna de las ciudades más más grandes que va a tener el juego, pero bueno, las las pudimos ver de lejos, aquí estoy viendo cómo podemos cazar aves, y bueno, el arco, eh, también habéis visto que es muy protagonista en la jugabilidad, eh, ya sean arcos largos o cortos, hay distintos tipos, pues bueno, lo podemos usar en los combates, lo usamos para la caza, se maneja muy bien, es un arma que que vas a estar utilizando constantemente, de manera muy natural, es muy importante el uso de arco, del arco en esta entrega. Y por ejemplo, los animales, podemos llegar como como aquí a este nido, que era de noche, y los hemos encontrado durmiendo, o sea, que tanto los habitantes de las ciudades, hacen su vida normal, van a trabajar, van a dormir por la noche y demás, pero también los animales, me pareció un detalle bastante curioso, podemos aprovechar para cazar animales por la noche, que lo vamos a pillar ahí dormidos. Esto que estáis viendo muy Far Cry, a veces hay animales como especiales, en algunas cuevas o localizaciones, y bueno, pues si los matamos, nos van a dar, este es un animal especial, y nos van a dar recursos mejores de de lo normal. Esto es algo también que que han visto en la saga Far Cry. Aquí tenemos a un herrero, que es el lugar en el que además de poder comprar armas, y que como he dicho, tiene unos precios bastante elevados, y mejorarlas, también es el lugar donde eh recargamos las flechas, tanto las flechas como los dardos, o otro tipo de munición que que necesitemos. Esto bastante importante, porque las flechas evidentemente se gastan, no hay, hasta el momento no hemos visto que hay un sistema para poder eh crear flechas al vuelo mientras estás explorando, así que de vez en cuando va a haber que visitar en una ciudad para poder recargar nuestros recursos. Aquí estamos viendo como eh todas las armas que tenemos las podemos mejorar si pagamos un precio, y bueno, el arma que estamos utilizando constantemente, pues la hemos subido de de nivel y de y de potencia, simplemente pagando una cifra. Para movernos por el mundo abierto, podemos ir estableciendo una serie de viajes rápidos, podemos ir a pie, que esto es algo que hicimos mucho, porque así una manera de disfrutar eh de los escenarios, de todo lo que te ofrecen, y bueno, también podemos montar a caballo, tenemos un botón con el que podemos eh llamar a nuestro caballo en cualquier lugar, y viene raudo y veloz a nuestro encuentro, y nos subimos en él. Pero bueno eh las primeras veces que estás llegando a nuevos escenarios y demás, la verdad es que merece la pena pateártelos a pie, porque los escenarios como estáis viendo eh son simplemente alucinantes, es precioso este juego. Esta es una pequeña fortaleza enemiga, hay un montón por el mapa de campamentos y de y de fortalezas. Es en esta en concreto, pues está dominada por eh soldados que estoy viendo aquí. Este antiguo Egipto, no hemos hablado nada de la historia y demás, porque tampoco la vimos, eh la previó estuvo centrada en el mundo abierto y la misión secundaria, pero bueno eh a Egipto han llegado los romanos, y aquí un conflicto con Cleopatra, Julio César, y demás. La estrella tiene muy buena pinta, pero bueno, es una pena que en este, en esta ocasión no pudimos ver absolutamente nada, así que no os podemos decir si va a estar bien, si va a estar mal, sí que hemos visto que nuestro protagonista eh Bayek, es un pelín soso, en mi opinión, no lo sé cómo será luego, a lo mejor tenemos otra imagen cuando disfrutemos del juego entero, pero no parece que vaya a pasar a la historia de la saga como uno de los personajes con más carisma. Estos campamentos enemigos, pues bueno, podemos limpiarlos con la fuerza bruta, como estoy haciendo hoy aquí, o con, mediante el sigilo, y siempre tenemos algún tipo de recompensa, en esta ocasión nos espera un cofre escondido en algún lugar, y bueno, eso está muy bien también el hecho de que eh aunque hay todo tipo de ayudas, evidentemente, para marcarnos los objetivos de las misiones, y a donde debemos ir, y demás, pero me ha gustado que los tesoros de las localizaciones, no te dicen exactamente dónde están, el juego eh quiere que que explores tú un poco, que seas observador, y no dártelo todo masticado, eso me gustó bastante, de hecho que te digan, sí, en esta localización hay un tesoro, pero no te vamos a decir exactamente dónde eh explora el escenario, mira un poquito, y eso me gusta, porque los juegos cada vez son más guiados, te dicen en todo momento dónde están las cosas, qué puntos hay, eh de interés, y me gusta que que le metan un pequeño toque aventurero a las situaciones. La región que estáis viendo a lo largo del vídeo eh es posible que no llegara ni a un cinco o ocho por ciento del total del mapa, yo aluciné lo grande que es eh han recreado todo Egipto, el mapa es auténticamente gigantesco, el más grande de toda la saga, y estáis viendo que en una pequeña porción hay una gran variedad de localizaciones. Esto que estáis viendo ahora mismo es el hecho de que dejando apretado un botón podemos cambiar de de día a noche, y viceversa, que nos puede venir bien, porque a veces hay objetivos que hay que hacer a determinada hora del día, o por ejemplo, en este caso, tenemos que saltar este barco, y bueno, pues decidimos hacerlo de noche, porque pensamos que que nos iban a ver peor, y que que lo podíamos hacer mejor, y y fue así, así que simplemente pulsando un botón, podemos eso, cambiar de de noche a día, y no hace falta ir a ninguna cama, ni ni hacer nada especial, en cualquier lugar del escenario, podemos cambiar la hora del día. Podemos navegar con pequeñas barcas, como habéis visto antes, y luego hay barcos más grandes, como este, que podemos asaltar, y lo que no sabemos todavía, es si habrá barcos de guerra, un poco como en en Assassin's Creed 4, Black Flag, no me extrañaría siendo del mismo equipo desarrollador, aunque bueno, si a estas alturas todavía no lo han enseñado esta característica, no lo han presentado, pues no sé, no creo que que tenga el juego esta posibilidad, pero bueno, no, tampoco me extrañaría demasiado, pero sí que es cierto que el mapa de Egipto no solo es enorme por tierra, sino que también tiene cierta importancia en las partes de agua, poder recorrer ríos, lagos, y demás. Aunque casi todo estuvo centrado en el mundo abierto, en ver las misiones secundarias, las actividades, y demás, sí que pudimos, bueno, hacer algunas pequeñas misiones de la historia, y ver ciertas partes argumentales, las he querido omitir del vídeo, para que esté totalmente libre de spoilers, y así nos topearon ninguna sorpresa, pero bueno, aquí por ejemplo, bueno, este señor ocultaba algo, hay que decir que en esta entrega se empieza a formar un poco la la primera hermandad de asesinos, por así decirlo, y bueno, lo que conseguimos aquí fue, como veis, teníamos cuatro misiones secundarias, que las podíamos aceptar, y pues ir incrementando nuestra lista de misiones, que llegó en algún momento a ser enorme, llegamos a tener ocho o nueve misiones secundarias activas, y es en ese sentido también muy rolero, el hecho de de tener un montón de quest disponibles. En esta misión tenemos que rescatar a a un señor que estaba ahí encarcelado, y bueno, pues aquí tenemos nuestro águila, que está un poco chetado, la verdad, porque el hecho de que te marque a todos los enemigos, los recursos, los tesoros, y demás. Bueno, creo que a lo mejor es una es una herramienta del juego que se podrían haber ahorrado, y porque facilita demasiado las cosas, pero bueno, eh, cada uno que juegue como quiera, que no lo utilice, o lo que sea, el caso es que antes de asaltar un campamento, si, si despliegas el águila, y y exploras todo el entorno, pues luego a la hora de meterte tú a pie, vas a tener las cosas mucho más sencillas. Aquí decidí rescatar a este señor, echármelo al hombro, y echar a correr, en vez de ponerme a a combatir a a todos soldados, y y demás, porque además vi que había un un gran enemigo de un nivel muy superior al mío, que nada, me lo eché a la espalda, y eché a correr, en una manera como como otra cualquiera de solucionar esta misión, que se deja un poco una cinemática también, para que veáis como se ven, que son las eh cinemáticas hechas con el propio motor del juego. Bueno, los personajes, las expresiones faciales, no son las mejores que hemos visto, pero hay que tener en cuenta que los RPG de mundo abierto, es algo que suele costar hacer, ¿no? Es sencillo hacer cientos de personajes y un montón de diálogos y demás, y que todos tengan unas grandes expresiones faciales, y bueno, simplemente son correctas, no son de las mejores que hemos visto, pero tampoco son un auténtico desastre. Una vez acabé la misión, decidí volver a ese campamento que me había dejado sin limpiar de enemigos, primero lo intenté un poco con sigilo, y luego vi estas jaulas con leones, que dije, pues mira, voy a liberarlos, y que y que se líe un poco, y que ataquen a los a los soldados, aunque me hizo mucha gracia que en vez de irse a por los soldados, el león, se puso a matar a estos pobres caballos, porque como ya os he comentado, los animales interactúan entre sí, cazan, luchan, y bueno, pues el león, lo primero que se encontró al salir de la jaula, fue estos pobres caballos, así que se tiró, se tiró por ellos, y como había varias jaulas en el campamento, pues bueno, luego me dediqué un poco a ir liberando a los leones, a ver si si me ayudaban un poco. Aquí estáis viendo como el gran enemigo del campamento de nivel diecisiete eh ha activado eh el aviso para que venga más soldados, y bueno, aquí se lió bastante parda, empezaron a venir un montón de enemigos, y luego claro, yo en este momento era eh nivel quince, ese enorme soldado con el escudo era nivel diecisiete, y bueno, costaba muchísimo eliminarle, aparte de porque se se protege con el con el escudo, porque bueno, le quita muy poca vida, y es aquí un poco donde vemos que es muy rolero en ese sentido, en el que te va limitando un poco lo que puedes o no hacer por el nivel de experiencia que tienes. Esto me hizo mucha gracia que al ir a liberar a algunos leones, te pegas un zarpazo a través de la jaula, y bueno, hay que tener cuidado porque lo que me pasó a mí es que intentaba que me ayudaran estos leones, pero en vez de irse a por los enemigos, se se pusieron a a perseguirme, y en vez de facilitarme las cosas, a lo tonto me me las compliqué un poquito más. Eh me gustó que que estos campamentos no sean sencillos, que te vaya a costar, hay un montón de enemigos, y te has que hacer una buena estrategia antes de ponerte a lo loco a matar y a que te descubra, eh. Es mejor jugar con sigilo, intentar limpiar la mejor cantidad de enemigos posible, y luego, bueno, si tienes que combatir, pues al menos haber dejado la zona bastante despejada antes de enfrentarte al jefe de de lugar. Esto es una secundaria en la que tenía que ayudar a esa pobre muchacha a la que estaba agrediendo los los hipopótamos, que son uno de los enemigos más temibles que me encontraba en el juego. Básicamente junto a los leones, que hay que tener bastante cuidado, la verdad, porque son muy peligrosos y y cuesta mucho vencerle, pero bueno, estas enormes bestias también hay que tener bastante cuidado, porque como te descuides, te pueden matar. La sensación que me dejó el juego al explorar una muy pequeña porción del mapa y apenas ver casi nada de todo lo que contenía en durante cuatro horas, con todas las misiones secundarias que he visto, coleccionables, actividades, todo el árbol de habilidades, la progresión del personaje y demás, pues es como comentaba, parece que va a ser un juego realmente gigantesco, enorme, y bueno, esto va a gustar mucho a a los seguidores de la saga y a todos aquellos que disfrutan de los juegos de mundo abierto que duran decenas de horas. Tengo la duda de si la historia va a ser lo suficientemente interesante como para aguantar un juego tan grande, si no se va a acabar haciendo repetitivo el hecho de tener que asaltar campamentos, de cazar animales, que bueno, puede ser bien las primeras horas, pero a lo mejor a largo plazo se hace un poco pesado, pero tengo que decir que ciertas actividades y misiones no estaban en esta preview, no os puedo enseñárosla, así que en el anterior gameplay que hice os mostré por ejemplo cómo era el interior de una pirámide, que era una sucesión de puzzles, de plataformeo y demás, fue una parte del juego que me gustó muchísimo, pero por ejemplo en esta ocasión no pude explorar ninguna de estas grandes mazmorras, así que bueno, hay que tener en cuenta que el juego va a tener más contenidos y más variedad de situaciones de las que pude probar y de las que os he podido enseñar en este vídeo. El sistema de combate también os he comentado que me genera algunas dudas, no me conseguía hacer con él, a veces es un poco tosco, no lo consigo dominar, pero también, como os he dicho, creo que empezando el juego desde el principio y poquito a poco ir entrenando e ir asimilando todos sus conceptos, pues puede que esté bien. No sé si va a ser un sistema de combate sobresaliente, pero en cualquier caso va a ser mucho mejor que lo que tenía la saga hasta el momento, que ya se había quedado realmente anticuado. Y luego lo que es la movilidad del personaje, por ejemplo, está muy bien el hecho de moverte a caballo, que es algo que se le da muy mal a casi todos los juegos, suele ser difícil controlar los caballos, pues aquí está muy bien, muy bien realizado, lo que es todo el parkour, el control del personaje y demás, pues bueno, todo funciona, funciona muy bien y en general la la jugabilidad está bastante bien, salvo eso, ese comentario que he hecho de del sistema de combate, que al que todavía le tengo algunas dudas y hasta que no me ponga con el juego final y le eche un montón de horas, pues puedo decir si han dado en el clavo o se han quedado ahí a medias y han apuntado buenas ideas, pero no las han acabado ejecutar bien del todo. Visualmente no hay nada que decir, es una auténtica pasada y eso, teniendo en cuenta que esto es una beta, que no es el juego final, que el juego final incluso se verá un poquito mejor, habrá fallos que estén solucionados, pero bueno, es auténticamente alucinante en Xbox One X, porque de momento no hemos visto ninguna otra versión, no hemos visto el juego en PlayStation 4, no lo hemos visto en Xbox One normal, y yo espero que se vea muy parecido, evidentemente la distancia de dibujado no será tanta, la calidad de las texturas bajará un poquito, pero bueno, en general yo creo que el impacto visual será muy parecido, aunque evidentemente pues en consola la mejor versión va a ser esta, la de Xbox One X. Y bueno, para ir cerrando el vídeo, lo siento que haya quedado tan largo, pero estoy seguro que muchos aficionados de la saga lo habéis agradecido, el hecho de ver un poco todo lo que va a ofrecer, ver diferentes mecánicas, tipos de misiones, escenarios y demás, pues bueno, por eso quería hacerlo un poco más largo de lo normal, y bueno, en conclusión es un Assassin's Creed que, como nos habían prometido, renueva bastante la saga, cambia un montón de cosas, es más RPG que nunca, tiene un sistema de combate que nos permite más posibilidades también que nunca, y luego bueno, la nueva ambientación en Egipto, que va a ser simplemente alucinante, la historia, a ver qué tal está, veremos si también hay partes en el presente, pero creo que si sois aficionados de la saga y os ha gustado siempre, incluso en los peores momentos, como puede ser Assassin's Creed Unity, o luego Syndicate que mejora un poquito, si incluso habéis sido capaces de disfrutar esos juegos, yo creo que este Assassin's Creed Origins va a ser un gran juego y que van a disfrutar mucho tanto los amantes de la serie, como los que os gustan los juegos de de mundo abierto. El juego se lanzará el 27 de octubre, así que está a la vuelta de la esquina, en un par de semanas, seguramente os podamos ofrecer nuestro análisis, y ver qué nos ha parecido Assassin's Creed, que va a ser muy importante para el futuro de la serie, y que puede definir lo que lo que vaya a ocurrir con las siguientes entregas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, y si tenéis cualquier duda, como siempre, me la podéis dejar en los comentarios, que os respondo encantado. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!